Música Sí se ve bonito, todo limpiecito, ya no es como más antes era. Se ve muy bonito, da un realce a la ciudad también. Más bonito, más ordenado. Antes la basura era por todo lado, los perros inclusive rompían las fundas. La contenerización, un proyecto cuya inversión total asciende a 24 millones de dólares. 6.780 contenedores están a disposición de 948.000 habitantes del norte, centro y sur de Quito, las 24 horas, los 365 días del año. Entre el 2012 y 2014, la contenerización ha beneficiado a 351.000 habitantes que utilizan 2.280 contenedores instalados. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo y el Ministerio de Ambiente, marcaron un hito histórico en el manejo de los residuos sólidos. En 2012, se instalaron los primeros 642 contenedores de superficie, para beneficiar a 79.000 habitantes del norte, en el área comprendida entre la Avenida Mariscal Sucre, Avenida de la Prensa y Manuel Valdivieso. Así mejoró el ornato de la ciudad, erradicando una tradición de más de 60 años, en la que los habitantes depositaban sus fundas de basura en las aceras de sus domicilios. Se eliminaron los microbasurales y la dispersión de residuos por la acción de animales. Zonas que antes estaban absolutamente deterioradas, hoy son completamente limpias. Este innovador servicio de aseo, que está a disposición de la ciudadanía, las 24 horas, los 365 días del año. También llegó al sur de la capital. A partir del 2013, esta red de contenedores se extendió para ofrecer el servicio a 234.000 vecinos y vecinas, más que habitan entre las avenidas Mariscal Sucre, Rodrigo de Chávez, Maldonado y Condorñá. Excelente, ya nos hacía falta, ya nos prometieron y pues se ha cumplido rapidito. La contenerización no solo beneficia a quiteños y quiteñas, también mejoró las condiciones laborales de nuestros trabajadores, quienes fueron capacitados técnicamente. Hoy, los antiguos obreros de recolección son auxiliares de operación, que utilizan computadoras portátiles para ingresar información en tiempo real sobre el estado de los contenedores y la cantidad de toneladas de basura recolectadas mecánicamente por modernos camiones. El esfuerzo físico lo hacen las máquinas. Con ello, la tradicional tarea de recorrer 15 kilómetros diarios y levantar 5 toneladas de residuos, que equivale a 337 tanques llenos de gas, quedaron en el pasado. Hoy, la recolección está tecnificada. Hasta el momento, se han adquirido 9 camiones para recolección y lavado. Además, este innovador servicio de aseo permitió optimizar los costos operativos en las zonas implementadas, en donde la recolección tradicional a pie de vereda costaba 12 dólares y ahora la contenerización se redujo a 7,26. En el 2014, las buenas noticias llegaron al centro histórico, convirtiendo a Quito, en la primera capital, en adoptar esta tecnología en una área tan grande de la ciudad. En el casco colonial, se construyeron 60 islas para colocar herméticamente bajo tierra 180 contenedores, que están al servicio de 38.000 habitantes, que generan 900 toneladas de residuos al mes. Este moderno servicio de aseo, financiado por el municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, funciona en una área de 120 hectáreas. Previo a la implementación del sistema, se desarrolló una campaña integral de edocomunicación, para informar los beneficios del sistema y su adecuado uso. Se realizaron visitas puerta a puerta, para capacitar a 11.078 familias. Se organizaron asambleas barriales y obras de teatro en escuelas y plazas. Modernos camiones de recolección de carga posterior, a través de su sistema hidráulico, levantan cada isla con un ascensor. Los contenedores plásticos que se encuentran bajo tierra son llevados a la superficie y auxiliares de recolección los toman para ser vaciados automáticamente por el camión. Una operación sencilla, rápida y segura. Cada isla con sus contenedores son lavados y desinfectados tres veces al mes y su sistema hidráulico recibe mantenimiento una vez al mes. Y el éxito de la contenerización volvió a repetirse en el centro histórico. Sus vecinos y vecinas están satisfechos con el servicio y con los cambios en la limpieza y aseo en las calles y plazas. La contenerización soterrada es parte de un plan integral de limpieza del centro histórico, en donde se adquirieron también dos camiones de carga posterior, un camión de carga frontal, ocho hidrolavadoras con las que se limpian las islas, los pisos de grés y se retiran chicles de aceras y plazas. Ya no tenemos que estar esperando el recolector todos los días ni el día que viene, sino ya tenemos a dónde poner la basura. Sí, es bueno porque la gente puede sacar la basura a cualquier hora. Y hay más. Emaseo EP apostó por promover el reciclaje en el centro histórico. El sistema cuenta con 60 buzones para que la ciudadanía separe en casa papel, cartón y envases. El material reciclable lo recolectan recicladores autorizados por el municipio de Quito, con el apoyo de un vehículo tipo canter para trasladarlo hasta el centro de acopio, en donde le dan valor agregado al material para comercializarlo y generar sus ingresos. Así la contenerización también genera inclusión social y económica. Hoy los recicladores autorizados ya no tienen que abrir fundas de basura, exponerse a infecciones o lesiones. Sus ingresos aumentaron de 60 dólares a 300 dólares al mes y sus condiciones de vida mejoraron radicalmente. Tenemos protección, tenemos apoyo por parte del municipio. Mejoran nuestras condiciones y nuestra calidad de vida. Con la contenerización soterrada y de superficie, cambió la historia para Quito, un moderno servicio de aseo que tiene un índice de satisfacción superior al 96%. El camino está trazado. Emaseo obtuvo un préstamo aprobado por el Bede de 22 millones de dólares, que permitirá en el 2014 ampliar el servicio a 597.000 ciudadanos más, con la instalación de otros 4.500 contenedores de superficie y modernización de su flota vehicular. Así la ciudad lucirá más limpia, ordenada y linda. Este es nuestro legado. Un legado que debe continuar para beneficiar a quiteños y quiteñas. Dejamos una importante herencia a la empresa y a la ciudad. Le dejamos todo un fortalecimiento institucional, pero también dejamos una herencia en dinero, que es este crédito del Bede. Ha sido un gusto trabajar en el Emaseo, brindar el servicio a la ciudadanía y no nos queda más que agradecer tanto a la ciudadanía y también a los empleados, a los obreros de Emaseo, que con ese esfuerzo día a día sirvan a nuestra capital. Así que un millón de gracias y a seguir pensando en la ciudad de Quito.